Este 12 y 13 de diciembre, el Centro de Convenciones de Tlaxcala se convirtió en un mundo de magia y talento, plasmado de ideas a través de anime. Esta es la cuarta edición de la Matsuri Den, que por dos días presentaron conferencias y talleres, con actores de doblaje, ilustradores nacionales y estatales, figuras de acción, historietas, música y mucho aprendizaje de este mundo. Josefina López Carrillo, conocida como Zareki, organizadora del evento, explicó que esta convención es portal para la creación y la imaginación. Por los pasillos se encontraban desde películas, figuras, artistas dibujando, peluches, pochilas, cosplay, playeras con un alto contenido de personajes del mundo de los cómics y anime. Pero también existía un área para creadores locales y nacionales, como lo manifestó Zareki, que se le ha apostado a ellos para que desarrollen su trabajo. Yo soy dibujante, yo también tengo mi proyecto de historieta y a veces es muy triste que no te toman en serio. Si no eres extranjero, no te voltean a ver. Pasa, o sea, nos comentaba el maestro Ángel Mora, que es el dibujante de Chenoc, cuando lo invitaron a un evento en el cual invitaron a un dibujante extranjero que es francés. Ahí le iban a pagar el avión, viáticos y todo, y al señor así de, pues ven, te doy una mesa y preséntate. Y nada, o sea, no hay difusión, no hay nada. Y pues yo creo que no se trata de eso. Es ensalzar el trabajo. Que se vea que en México sí hay calidad y quitarnos ese estigma del mexicano flojo, el mexicano irresponsable, porque hay mucha gente luchona, pero a veces falta que los volteemos a ver. Entonces, toda la apuesta hacia estos autores, porque es puro trabajo de autor, puro trabajo que ellos crean, sus propias ideas, no son copias de personajes famosos, son sus propios personajes. Uno de los proyectos que se expusieron en el Comic-Tlan Historiata Nacional, originarios de Tlaxcala, con cinco publicaciones de suspenso y terror, ciencia ficción y tira cómica. Por ejemplo, te voy a hablar de lo que es Ekbalam. Este fue nuestro primer proyecto. En él vas a encontrar de todo, drama, romance, acción, aventura. Te narrar la historia de entes cósmicos que miden más de 30 metros de alto y luchan por defender a la humanidad de aquellos que la quieren gobernar, aquellos que la quieren destruir. Se forman tres bandos diferentes. Está inspirado en diferentes culturas, pero principalmente en la maya, como puedes ver aquí. Nuestro protagonista es Ekbalam. Ek significa oscuro y Balam, jaguar. Se podría decir que es el jaguar oscuro o el jaguar de la noche. Este es nuestro primer cómic. Actualmente ya lo terminamos. Fueron cuatro tomos y con este tomo terminamos la historia. El segundo cómic que lanzamos fue el Witzel, que es este. Es un cómic de suspenso y de terror. La historia participó en el concurso nacional de novela negra en el 2014 y quedó dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional. Está escrita por un escritor clascalteca también. La historia y el dibujo también es hecha por una clascalteca. El formato de este cómic es más de entre cómic y novela gráfica, ya que las imágenes, como los diálogos te van describiendo esta historia. Tener la historia de un joven médico que llega a un pueblo y da su servicio y descubre que en este pueblo pasan cosas muy extrañas. La historia se ubica en México de los años setentas. Lo que se busca con este material es despertar el interés del público por la cultura prehispánica, que es vasta e interesante, que es uno de los obstáculos que se ha enfrentado. Durante esta convención también se desarrollaron diversos concursos de cosplay, así como de dibujo, participando niños, jóvenes y adultos por los dos días. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias.